Hoy vamos a reaccionar a la segunda temporada de Animación vs Minecraft Animación hecha por el grandísimo Alan Baker Irá a seguirlo después de ver este vídeo, es un increíble animador Si no has visto la primera parte te aparecerá ahora mismo aquí Y ahora sí, vamos a empezar ¿Vale? Están en la escuela Y al parecer el amarillo es el profesor ¡Eh! El amarillo es nuevo Les ordena que se sienten, ¿vale? Y parece estar bastante enfadado, ¿vale? Les coloca la redstone y van a aprender sobre el redstone hoy Le dice que empiecen a anotar, ¿vale? Y empieza a colocar el bloque Les da la demostración, ¿vale? Y les enseña a fabricar una antorcha ¡Oh Dios! Les obliga a que lo anoten Es bastante malo, ¿eh? Les enseña como se pone, ¿vale? Y les está haciendo una contracción ¿Vale? Les está enseñando que si lo colocan en una esquina Da al que está en el contrario ¿Y qué? ¡Los ha tirado! ¡Ah no! ¡Ahora lo tienen que hacer ellos! Vale, inputs, o sea, tienen que hacer eso ¿Vale? Les está enseñando como van los botones Las placas de presión Los cofres trampa ¿Vale? ¡Bien! Toca la palanca Y los tira la siguiente elección ¿Vale? Pensé que los habían cerrado por un segundo Vale, siguiente elección Y les está enseñando que Lo de la puerta, el pistón El dispensador La dao Y los vagones Pues esto creo que se habían dado cuenta Ah no, claro En el anterior vídeo No sé si os acordáis Pero también usaron un vagón Pues en el anterior vídeo Lo empujaron Pensé que había un agujero de guión Ahí no Vale, vamos a seguir Se está explicando lo de los tics Vale Que cuantos más tics Más tardará en llegar la señal Vale Un tic Sí, básicamente Que cada tic es como un segundo más Vale, luego Transporte de ítems Les enseña que si lo ponen en una tolva Les dispensa los ítems Automáticamente cuando lleguen ¿Vale? Les está enseñando a los observadores De que dependiendo del movimiento De los objetos Se activan ¿Vale? Y que puede ser Con varias formas O incluso hasta con fuego ¿Vale? Y ahora les está enseñando ¡Oh! Les está enseñando Una contracción ahora ¡Oh! Y una máquina voladora Ahora sí que van a aprender Los estigmas Imaginaos lo que pueden hacer Con este conocimiento ¿Vale? Eso es un elevador Y se vuelven Para arriba Todos Vale, vuelven a clase Perfecto Y eh Ah, claro Tienen los libros mojados Espero que no se les haya borrado nada Vale, les da Todos los bloques Y ale Y tenéis el El trabajo de la escuela Vale Tienen ahí todo Y no saben que hacer muy bien Son sus deberes Y les ponen una estatua de oro ¡Oh! Ese es el premio Creo El que construye la mejor contracción Gana el premio De la estatuilla de oro Vale, entonces ahí está el rojo Que ese sería mi color ¿Vale? Y empieza a hacer El vagón ¿Vale? Y al parecer Lo empieza a mover Vale El azul está probando Una contracción Para farmear Verrugas del nether Perfecto Y acaban todas Ahí guardadas Vale, el naranja No sé qué está haciendo Es una No, no sé qué es la verdad ¿Qué? ¡Oh! Espérate ¿Está haciendo un instrumento musical? ¡Ah no! Es un juego de estos De pegarle al topo ¡Oh! Y el otro está haciendo La canción otra vez Pero esta vez la ¡Oh! Ha hecho uno de estos juegos Que tienes que ir pisando Las cositas Para que Para hacer sonido El naranja parece decepcionado Quiere hacer algo mejor Creo Veamos, veamos ¡Y lo ha hecho Mucho más grande! ¡Ah! Ha hecho un pong De esto que La pelotita se va moviendo Claro, el verde está como No puede ser ¡Me está ganando! Vale, empieza a romper Y... Está haciendo al pong ¡Perfecto! Y le está... ¡Eh! ¿Qué está...? ¡Oh! ¡Ha hecho un tetris ahora! Y parece... Parece que le está diciendo ¡Ja, perdedor! ¡Te voy a ganar! ¡Y voy a ganar la estatuilla de oro! Vale, entonces el naranja se va a poner Y al parecer el profe está ahí tan tranquilo Todavía ¡Ah! ¡Se ha quemado con la antorcha! ¡Qué p***o! Vale, se lleva su estatuilla Y al parecer ya es medianoche Entonces debería de ir a revisar Las construcciones de los alumnos Ahí está Eh... No sé qué ha hecho este hombre Va y saluda al profesor Y le enseña a su cerdo barroso Y lo monta Y le da la palanca ¡Oh! ¡Es una máquina de limpieza! Miradlo Echa agua Lo limpia ¡Y quedó perfecto! ¡Ah! Y ahora lo da con una cuerda Para sacarlo Y al parecer le va a poner buena nota Vale, el cerdo... ¡El cerdo se ha vuelto a ensuciar! Vale, está con tracción No sé qué es Parece una granja más avanzada Y le va a enseñar Echa agua, ¿vale? Y cuando echa agua Pulsa la palanca Y se recoge en todas las verrugas Del Nether Ahí va Caen todas Y se cocinan automáticamente Claro, a este hombre Le gustaba comer verrugas del Nether, ¿no? Se hace un estofado Sí, exactamente Eh, eh Ya se ha ido Le quería dar a probar Lo ha anotado ya Y se pira Vale, al final Aquí ha construido el naranja Parece ser un... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Es un Super Mario? ¡Oh! ¡Es un Super Mario! ¡Sí! ¡Mira! Ahí anda Salta Vuelve a saltar ¿Y para qué es el otro botón? Ah, para talar ¡Oh! ¡Vale! Le doy un aplauso La verdad yo creo que esta es la mejor De momento de las tres Y ahora vamos a ver Que ha construido el... El verde Parece un minimapa Y lo toca Y... ¡Eh! ¡No puede ser hecho Minecraft Dentro del ordenador! ¡Ha programado literalmente Minecraft otra vez! ¡Mirad! Ahí rompe ¡Perfecto! Dios mío, qué chulo Y... Eh... Le... Le dice Ven conmigo Está revisando las puntuaciones ¡Perfecto! Y el ganador De la estatuilla de oro ¡Eh! ¿Cuál de los dos será? Eh... Están los dos ultra nerviosos Que lo diga ya ¡Y es el... ¡Eh! ¡El rojo! ¡Gané yo! ¡Ja, ja, ja! Por su construcción Para limpiar cerdos Y se la enseña el cerdo Y el cerdo también está muy feliz Y el... ¡Oh! El naranja le da una... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que tienen... ¿Cómo que tienen la estatuilla? Le dicen No, es para ti No, es para ti Pero se supone que le ha ganado el rojo ¿No? ¿Por qué tienen otra? Toca la palanca Y... ¡Oh! ¡Era trampa! ¿Y ahora qué es esto? Es una... Es una música ¡Oh! ¡Qué bien toca! ¡Oh! ¡Qué temor! ¡Eh! ¡El drop! Y llega el rojo ¡Oh! ¡Eh! Y al rojo parece que le gusta la idea Empieza a tocar con él ¡Se están marcando unos temones! ¡Oh! Y se está haciendo un solo ahora el rojo Eh... Creo que no le ha gustado ¡Eh! Lo está echando Eh... Pero se está tocando muy bien ¿No quiere... ¿No quiere tocar en equipo? ¡Uh! ¿Y ahora llega el verde? Eh... ¿Pero no lo va a echar? ¿Por qué está echando a todo el mundo? ¿No quiere... ¿No quiere sus amigos? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está tan antisociable últimamente el verde? ¿Y ahora llega el amarillo? El amarillo es la batería ¡Pero qué le pasa! ¡Eh! ¿Pero qué es tu amigo? ¿Qué? ¿Por qué le haces eso? ¿No están como? ¿Qué le pasa al verde? Últimamente está bastante amargado Le pone la mano Y... ¡Oh! ¿Es poner una gallina? Y una poción Están haciendo una poción ¿Qué están haciendo? ¿Están cocinando un bloque de notas? Están haciendo poción de musicalidad ¿Y se la dan al pollo? ¿Y ahora el pollo es musical? ¡Oh! Mira, mueve la cabeza La mueve así ¡Ojo! ¡Oh! ¡Y el pollo toca mejor que él! Y al demás el pollo solo necesita uno Están diciendo ¿Qué nariz? ¿Está viendo con mis propios ojos Un pollo que toca? ¡Qué bien toca el pollo! Me gusta más como toca el pollo ¡Uh! Estará a punto de tener una batalla musical ¿Eh? ¡Ah! Le está copiando ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y se ponen a tocar! ¡Qué bien tocan! La verdad es que está bastante emocionante la batalla ¿Quién de los dos ganará? ¡Ojo! ¿Está en el móvil o qué está haciendo? ¿Estará buscando una partitura? ¡Sí! ¡Ojo! Pues están colaborando Están haciendo una guerra Están colaborando Creo que están intentando Construir una banda mejor que la suya Para probarle que Ellos también son merecedores De tocar instrumentos ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eh? ¿Lo puede tocar solo? ¡Dios! ¡Qué bien tocan! ¿Y ahí va el pollo? ¡Eh! ¡Ahora tocan todos juntos! ¡Ya son amigos otra vez! ¡Dios! ¡Cómo baila el pollo! ¡Eh! ¡Tocan muy bien! ¡Epa! ¡Qué temón! ¿El pollo no aplaude? Bueno, claro, no puede El verde es como Vale, sí Os debería haber dejado tocar ¡Ojo! Empieza a desmantelar lo suyo ¿Y qué está haciendo? ¿Le están señalando? ¿Y está crafteando? Eh... ¿Qué está haciendo? ¡Ojo! ¿Como decoraciones? ¿Puede ser? ¡Ojo! ¿Y qué está haciendo el pollo? ¿Está haciendo...? No sé qué es eso ¡Pero tocan todos muy bien! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se ha hecho un banjo el pollo! ¡Oy! ¡Ahora todos tienen cada uno Su instrumento! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Eso parece un bajo? ¿Una batería? ¿Vale? Dios, qué chulo Todos los instrumentos No sé qué son los otros dos Creo que uno es un piano ¡Ojo! ¡Qué temón! ¡Oh! Mira cómo tira el pollo en el aire Y el verde está pensando algo ¿Qué pasa? Si es un tridente ¿Para qué quiere un tridente? ¿Lo está encantando? Vale Le pone el encantamiento máximo Y tiene... ¿Qué tiene? Están todos expectantes ¿Qué habrá hecho? ¡Ojo! Y baja abajo del todo Y empieza a tocar ¡Ojo! ¡Oh! ¡La melodía de Beethoven! ¡Ojo! ¡Titititín! ¡Tititititititititititititititititin! ¡Qué bien tocan! Y esto sin practicar, ¿eh? ¡Increíble! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¿Y ahí va el tridente? ¡Oh, es una guitarra eléctrica! ¡Dios! ¡Y ahora el pollo también tiene una guitarra eléctrica! ¡Se están haciendo un dúo! ¡Dios, qué chulo! ¿Y ahí va? No sé qué canción es esta, pero toca muy bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bien tocan! ¡Guay! Están todos tocando. ¡Ah, claro! ¡Faltaba el naranja que está durmiendo! ¿Por qué siempre este hombre está durmiendo? Es un poco como Harder. Harder también duerme mucho. ¡Uy! ¡Sale con una más poderosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Se han quedado todos flipando! ¡No saben de dónde sale el naranja! ¡Ojo! ¡Ha roto la barrera del sonido! ¡Ha destrozado todo! ¡Dios mío! ¡Y con eso se vuelve a dormir! ¡Exactamente como lo sabía! ¡Ah, bueno! ¡Ya ha arruinado la banda! ¡Me voy a dormir! ¡Que está todo roto ahora! ¡Se han quedado todos mirando! ¡Vale! Y siguiente episodio parece que el naranja está mirando un cronómetro. ¿Y cuál es el plan ahora mismo del naranja? ¡Se está quedando dormido! ¡Oh, habrá puesto el cronómetro para no dormirse! ¿Y tiene una foto de... ¿Qué es eso? ¿Es un corta... ¿Es una desbrozadora? ¡Ojo! ¡Que están construyendo! ¡Uh! ¡Ha visto la desbrozadora! ¡Vale! ¡Va a subir! ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo un concurso de redstone otra vez? ¿Ese está haciendo un coche? ¿Una moto? ¿Vale? ¿Y ese está haciendo un estandarte? ¡Oh, no! Sí, está haciendo un estandarte, sí. ¡De quedando segundos! ¡Un segundo! ¡Y se despierta! ¡Ah, vale! ¡Es el tiempo! ¡Vale! ¡Están en la construcción de Build Battle! ¡Les enseña su coche! ¡Vale! ¡Y lo aplauden! ¡Le dice! ¡Nada! ¡No es comparado con el mío! ¡Mira! ¡Ah, vale! ¡Están copiando la desbrozadora de arriba! La suya es mejor porque hace la función, ¿vale? Y ahora tienen esta, que es bastante sólida, es bastante grande, les gusta bastante. Pero esta no funciona, me gusta más la otra porque al menos es funcional. Vale, y esta, esta está bastante chula, pero ¿funciona? ¿Están todos cerca? ¿Por qué tiene una calavera ahí abajo? ¡Me da miedo! ¿Esto mata gente? Lo dudo, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Sí ha ganado! Y le dan la estatuilla, aunque no funciona. ¡Eh, está haciendo el baile del Fortnite! ¡No puede ser! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ojo! ¡Tira las TNTs! ¡La... ¿Vale? ¡Oh, claro! ¡Porque le querían explotar la construcción! Le está soplando algo en el amarillo al naranja. Y parece que tienen un plan. Eh, juguete, ¿verdad? Estoy... ¡Oh, robot de juguete! ¡Vale! Están mirando a ver qué juguete podrían agarrar. Vale, ven ese, les gusta y van a hacer una construcción de esas. Es otro build battle, le dan a Star y quedan cinco minutos. ¡Ojo! ¡Se vuelve a dormir el naranja! ¡Le encanta dormir al naranja! ¡Ah, esta vez se quiere mirar para ver que nadie haga trampas! Pero se ha quedado dormido otra vez. Vale, pero esto ya están construyendo. Bien. El amarillo, no sé cuál es el plan. Ha tirado todo al suelo. Y ahora está sacando un pistón. ¡Y tiempo! ¡Vamos a ver qué construcciones tienen! Vale, uno es un golem de hierro. La verdad no es muy impresionante. Es un golem de hierro, secas. Y lo siguiente... ¡Uuuh! Espérate, ¿eso funciona? ¡Oh, es un robot funcional! ¡Míralo, está bailando! ¡Ojo! ¡A la pata conja y todo! ¡Increíble! ¡Ojo! Y el verde parece enfadado. Está mirando al verde. Creo que están todos con expectativas al verde. Porque al parecer el verde es el constructor. Vale, otro robot. Está bastante bien, aunque este no se mueve. Y vamos al robot del verde. ¡Oh, lo han robado! Están como... ¡Vaya, vaya! O sea, que no has construido nada. Esto debe estar planeado. ¡Oh, lo llama! ¡Qué narices! ¡Wow! ¡Es un robot que funciona! Pero además... ¡No! Se inclina. Les saluda y todo. Les dice que baile. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Es increíble! Que ahora están todos derrotados. Y le tiene que dar la estatuilla así o así. ¡Ve la TNT y la lanza! ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Los va a matar ahora por tirarle las TNTs! ¡No es posible! Vale, están haciendo otra competición ahora. Y esta vez están haciendo saltos para no quedarse dormido. Aunque te vas a dormir igual. ¿Lo sabía exactamente? Están haciendo un oso pardo. Vale. Eh, no sé. No se parece mucho un oso pardo, la verdad. Este sí que se parece un poco más. A ver este. Oh, si a este le veo la cara. ¿Ya? Y este... Este está bastante bien. ¡Uh! Espérate. No pongas... No, no pongas otra calavera. Vas a invocar al Wither. ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Para, no! ¡Ha invocado al Wither! ¡No! No se lo ha dado cuenta siquiera. Claro, sabe construir. No sabe de Minecraft. ¡Oh, oh! ¡Ha invocado al Wither! ¡Oh, Dios mío! Lo mata. Vamos, tienes que matarlo. Vale. Y parece que llegan y ahí va. Y dicen, ¿eh? ¿Qué narices está pasando? Espérate. ¿No se han dado cuenta? ¿Están calificando el resto? ¿Pero no se están dando cuenta de lo del Blaze? Le está diciendo, chicos, chicos. Prestad atención. Hay algo más importante que el Build Battle. Claro, pero nadie le está haciendo caso. No lo están viendo. Vale, se habla del siguiente. Y les está rompiendo la construcción. Pero les está dando igual. ¿Qué está pasando? Están viendo que está todo destruido. Y dicen, ah, ahora sí que no has construido nada. No se parecen nada. Eh, pero ¿y el verde? Estarán preguntándose. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está el verde? Yo creo que esta es la ganadora. ¡Ojo! Y primera vez que no gana el verde. ¡Vámonos! Pero todavía tienen un problema más grande. Exactamente. Ahora se dan cuenta todos. Y los ha matado el Blaze. Y ahora está en una casa. Vale. Y está durmiendo al parecer el naranja. Y cómo no. El naranja está durmiendo como siempre. Porque es un dormilón. Es literalmente como Hardred. Encima es del mismo color. En fin. Vale. Pues abre el cofre. Y ahora está bebiendo agua. Vale. Y le saluda y le dice, mira tu cofre. Y le pre... Ah, vale. Está diciendo, me prestas azúcar. ¿Vale? Y al parecer está haciendo un pastel. Corrige su cuadro que está desnivelado. Y hace una tarta. ¡Yom, yom, yom! ¡Una tarta! Y ojo. ¿Ha habido algo? Ahora al parecer el de arriba que está haciendo pociones. Claro, explota. ¡Oh! Tiene hasta un loro mágico. Y el loro mágico se rasca. ¡Oh! Mira, le da semillitas. ¿Y a dónde va el loro mágico ahora? ¿Se posa? ¡Uy, oh! ¿Lo van a levantar? Ah, no. Pensé que iban a levantar al naranja. El naranja al parecer es como el que tiene la granja en este episodio. ¿Y qué está haciendo el amarillo? Se está haciendo el Spiderman. Claro, el amarillo no vive con ello. No es como tal su amigo del todo. Vale, y se tumba la cama. Y es el día siguiente. ¿O no? Eh, le está picando. ¿Qué le está picando? Eso es un... ¡Oh! Espérate, ¿qué narices? ¿Qué narices? ¿Qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué el loro es de... El loro es de... De hojas. ¿Por qué? Y está cambiando los bloques. ¿Qué está pasando? Que al parecer el loro está corrupto. ¿Qué? ¿Por qué el otro es de ladrillos? Y se posan y se posan y le dicen... ¿Qué es lo que ha pasado? Dios mío, se está corrompiendo el mundo. Oh, claro. Espérate, el amarillo estaba subiendo. Debe de haber estado liando algo. Vamos a ver. Ahí van. Vuelan y se meten a la carpeta. ¿Qué está liando el amarillo? Al parecer está agarrando la textura y la... Y la está cambiando, ¿no? ¡Para! La están liando. Claro, por eso todo es diferente, claro. Oh, Dios mío, le dice... ¡Para! ¿Qué haces? ¡Estás rompiendo el mundo! ¿Qué? Pero... ¿Por qué sigue cambiando las texturas? ¡Ojo! Le picotean y dicen... ¡Para! ¡Para! Y se está enseñando los cambios que está haciendo. ¡Que no puede seguir haciendo eso! Vale. Parece que está arreglando las texturas otra vez. ¿Vale? Y los loros vuelven a la normalidad. ¿Qué es lo que le importa al naranje? Le dice... Mientras que no toques eso, yo estoy feliz. Dice que venga. ¡Uh! ¿Quieren modificar las texturas juntos? ¡Ojo! ¡Abren el paint! Y van a modificar las texturas. Dice... Mira, ¿qué color prefieres? Y quiere ser naranja en este caso. Vale. Entonces se vuelve naranja. Agarra el cubo. Y lo está cambiando de color. Y ahora es un loro naranja. Al parecer le ha gustado la idea. Ve, dice... Ahora quiero yo. Ahora quiero yo. A ver qué color quiere. Y parece que violeta. ¡Ojo! ¡Un loro violeta! ¡Oh! ¡Qué chulo! Y están todos muy felices. Vale. Tienen un melón. Tira el melón. ¡Ah! ¡No! Se ha vuelto melón otra vez. ¡Ya no ve! ¡Ah! Se están peleando. ¿Por qué le has dicho? ¿Más que me la textura? Pues te la cambio yo ahora. ¡No! ¡Para! Se están peleando. ¡No! ¡Oh! La están liando. ¿Y por qué está sonando música? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! Se están peleando todos. Y todos están pintando. ¡No! ¡Le han destrozado el pico! ¡Oh, Dios! Están cambiando todo. ¡Para! ¡Está todo roto! Vale. Han hecho las paces ya. Pero el pan tiene otra textura. ¡Todo tiene otra textura! ¡Sí! ¿Lo puedes ver por las texturas? ¡Oh, Dios mío! Nada tiene sentido ya. ¡Todo está cambiado! Mira. Es que literalmente el beetroot es bedrock. O sea, la remolacha es bedrock. El pan es un pepino de mar. ¿La chisma de pociones es una trampilla abierta? ¡Oh, Dios mío! ¡Está todo roto! Y va silenciosamente. ¿Vale? Y coloca un atril. ¡Ah, no! Está rompiéndolo y reemplazándolo por... ¡Ah, claro! El atril es ahora sí. ¡Ah, claro! Tiene que ir cambiando las texturas. En plan, las librerías las tiene que sustituir por bloques de librerías. Vale. Están intentando que no se den cuenta. Rompe el bloque musical y lo cambia por un caldero. O sea, al revés. Le pone un bloque musical en vez de caldero. Y empieza a cambiar las... Las hojas por telarañas para que se vean como hojas. Vale. Ya han restaurado la casa. Claro. Pero ahora nada es lo que parece. ¡Claro! Se le han quedado las malas pegajosas. Es telaraña. Eso. Ojo. Y dice... ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es hilo. La textura del hilo al parecer no ha cambiado. Vale. Y ahí planta. ¿Eso es una champivaca? ¿Eso era un spawn? Intenta tirar algo a un caldero, pero... ¡Ja, caro! ¡Es un disco! Ha tirado un disco al reproductor. Y ahora se levanta el verde. Irá a encantar algo, probablemente. Y está caminando sobre el bloque. ¡Ja, ja! Está como... Voy a comer pastel. ¿Eh? ¿Mi pastel se abre? ¿Eh? Eh, bueno, pues me comeré esta galleta. ¡Eh! ¿Qué? ¿Por qué la galleta vuela? Y la cama se le abre por la mitad. ¡Claro! ¡Son vagones! Intenta abrir el cofre. ¿Es un pistón? Lo intenta romper. Es una caña de pescar. Le da con la caña de pescar y lo rompe. Y le acaba de meter al horno en una chuleta. Y... ¡Oh, oh! Tiene dibujitos. ¡Claro! Se han peleado y habrán dibujado todas las texturas. Y en el piso de arriba... ¡Oh, Dios mío! Por ahí suben. Están como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la casa está toda rota? Le toca la puerta y... Y claro, la templo queda. Están como... Tenemos que pensar una solución. ¿Cómo arreglamos todo? Dice... Tengo una idea. Vamos, sígueme, sígueme. Eh, pero la trampilla esa no debería ser un pastel. Eh, hay un fallo de guión ahí. Y entra y dicen... Eh... ¿Estás ahí? Y le saluda como... ¡Chicos! ¡Oh! ¡Venir, venir! ¡Ven, venir! Mira, es que a mí también se me han cambiado las cosas. ¿Y les está haciendo una construcción? ¡Oh! ¡Les está diciendo... ¡Mira! ¡He encontrado esta máquina! ¡Y esta máquina cambia las texturas! ¡Claro! Y cuando dicen esto... Eso simplemente mueven todas las texturas por todos lados. ¡Oh, Dios mío! ¡Los está estafando entonces! ¡Ojo! Y lo muevo un tip... ¡Y ahora todo está cambiando rapidísimamente! ¡Claro! Pero ellos deben de estar... ¡Exacto! Toda leche cambiando todo. ¡Oh, oh! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Lo han pintado todo en negro! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eso es un problema grande! ¡Están como... ¡Cámbialo! ¡Pues ahora todo verde! ¡Oh, oh! ¡Están intentando pintar las texturas otra vez! ¡Oh! ¡Los están asustando! ¡Hay un creeper! ¡Hay un esqueleto! ¡Hay un enderman! ¡Oh! ¡Los están asustando! ¡Qué malos que son! ¿Eso por qué? ¡Y ahora están construyendo un mundo de Minecraft afuera! ¡Y de correr al agua, al agua! ¡Pero el agua seguro que es lava y se van a quemar! ¡Ah, no! ¡No es nada! ¡Son slimes! ¡Y los árboles, como sabíamos, son telas de araña! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Les da la enhorabuena! ¡Claro! ¡Esos son sus loros! ¡Le iban a dar con las espadas, pero se dan cuenta de que... ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que el bloque es diferente! ¡Ah! ¡Han puesto el agua! ¡Ah! ¡Vale! ¡Eso es el agua! ¡El agua es lava! ¡Ojo! ¡Y ahora sí! ¡Se suben a la pestaña! ¡Están como! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Oh, oh! ¡Los han pillado redibujando las texturas! ¡Claro! ¡Les intentan disparar! ¡Pero eso ahora daño siquiera! ¡Porque son texturas! ¡Se suben y están como! ¡Qué narices! ¿Por qué está todo cambiado? ¡No! ¡Se están peleando ahora! ¿Con qué se estarán peleando? Eh... Vale, al parecer... ¡Oh! Vale, tienen los dos un huevo. Que será un espada de diamante, al parecer. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Los siguen asustando! ¡Lo que no saben es que son loros! ¡Ah! ¡Los han descubierto! ¡Los han puesto un disco! Y si no lo sabéis, cuando pones un disco, los loros bailan en Minecraft. ¡Oh! ¡Están en una pelea ahora! ¡Ojo! ¡Le está bien parando con salmones! ¡Oh! ¡Oh! Creo que se ha liado un poco demasiado, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Podemos agarrar las texturas! ¡Oh! ¡No! ¡Ven a destruir las texturas! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Y han roto todas las texturas de Minecraft! ¡No puede ser! ¿Cuál es el plan ahora? ¡Oh! ¡Vale! ¡Está! ¡Han despertado otra vez! ¡Y está todo hecho de texturas raras! ¡Oh! ¡Parece que se han acostumbrado a eso ya! ¡Vale! ¡Y ahora va a comer su tarta! ¡Ah! ¡No! ¡No tiene tarta ahora! ¡Aber la puerta! ¡Y le va a buscar! ¡Y está! ¡Ah! ¡Están haciendo la comida al parecer! ¡Claro! ¡Pero está todo mal! ¡Claro! ¡Pero ahora ya se tienen que acostumbrar! ¡Porque al explotar han destruido todas las texturas! ¡Y ahora está todo descolocado! ¡Han hecho la tarta! ¡Están trayendo! ¡Están trayendo las cosas! ¡Llegan los loros! ¡Y se ponen todos a comer! ¡Lan de comer a los loros! ¡Que son Ravagers y Pillagers! ¡Y a comer TNT! ¡Porque al parecer eso es la tarta! ¡Dios mío! ¡Así que ya sabéis niños! ¡No jueguéis con las texturas! ¡Vale! ¡Y ahora tenemos al rojo caminando! ¡Y le aparece un Lucky Block! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Un Lucky Block en Minecraft! ¡Vale! ¿Va a romperlo? ¿O está mirando como... ¿Qué naces es esto? ¡Y vienen todos como... ¿Eh? ¿Qué es esta cosa? ¡Es un bloque diferente! ¡Eso debe ser nuevo! ¡Lo levantan! ¡Le intentan dar! ¡Y lo rompen! ¡Y les sueltan cosas! ¡Y han descubierto los Lucky Blocks! ¡Vale! ¡Está mirando como... ¡Qué narices está pasando aquí! ¡Vale! ¡Esto lo puedo intentar craftear! ¡Veamos! ¡Con esto no! ¡Con esto no! ¡Con esto tampoco! ¡Y le dice! ¡Eh! ¡Mira! ¡Lo encontré en internet! ¡Se craftea así! ¡Oye dice! ¡Va a ver! ¡Vamos a probar! ¡Pone el oro! ¡Y pone el dropper! ¡Y tienen un Lucky Block! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Los Lucky Blocks también pueden salir cosas malas! ¡Han crafteado un montón! ¡Pero veremos! ¡Uno para cada uno! ¡Para que los abran! ¡Vale! ¡Y va! ¡Coloca el suyo! ¡Y le salen gatitos! ¡Oh! ¡Tienen un gatito cada uno! ¡Vale! ¡El siguiente lo rompen! ¡Y le sale TNT! ¡Claro! ¡Eso es malo! ¡Correr! Bueno, unas reparaciones después Parece que están bien Y ahora va a construir Un podo de los deseos ¡Oh! ¡Este me acuerdo! O te salen caballos O te salen cosas buenas ¡Oh! ¡Patatas! Bueno, también te puede salir patatas ¡Y está feliz! ¡Tienen comida para siempre! Bueno, solo al parecer el azul Al parecer le gustan las patatas ¡Y ahora le ha salido Billy! ¡Ah! ¡Que es un esqueleto súper potente! O sea, un zombie ¡Es el zombie más potente De todo Minecraft! Y dice No estoy seguro Si debería de abrir el mío Porque puede salir O cosas buenas O cosas malas ¿Lo está desatornillando Para ver qué tiene dentro? ¡Ojo! Intenta levantarlo Y ve que tiene un orbe de poder ¿Qué es esa cosa? ¡Ojo! ¿La va a sacar? Debería Pero dentro no debería ¡Oh! ¡Lo ha traído al mundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un portal al mundo De los Lucky Blocks! Claro, ya está Todo lo que te puede tocar Si tocas un Lucky Block Y me imagino Que cada vez que abres Un Lucky Block Una cosa será Teletransportada Al mundo real Y desaparecerá De ese mundo Hay ovejas Hay ghasta Hay peces voladores Hay creepers Hay zombies Hay un lobo Mira, el lobo Lo acaban de De transportar Y al parecer Están mal Vamos a abrir este Lucky Block ¡Oh! Un perrito Justo el perro Que acaban de secuestrar Del otro mundo Ojo Al parecer Una patata Ahora Y no se acaban Agarrados Un trozo de Redstone Creo Unas botas Claro De aquí sale todo Y todo lo está Expulsando ese edificio Que parece este El edificio central Que expulsa Todo lo de los Lucky Blocks Vale Está llegando Dice ¿Qué es esta cosa? ¿Debería acercarme? Lo intenta agarrar ¿Lo agarra? ¡Agarrado el orbel Todopoderoso De los Lucky Blocks! Oh, claro Y esto le permite Spawnear cosas Es un Lucky Block Infinito ¡Uh! Esto le permite Clonar cosas ahora Si mete una manzana dorada Le sale una manzana dorada Ahora puede clonar Todo lo que quiera Todo Absolutamente Mira Se acaba de hacer ¡Uah! Se acaba de hacer Una montaña rusa Y sale Y les va a mostrar A sus amigos Su increíble novedad Obviamente Su caballo de oro Al parecer puede controlar Lo que le sale ¿Eh? Dice Mirad lo que me ha tocado Tengo este pedazo de orbe Empieza a volar Y les tira oro A todos Para que craften Más Lucky Blocks A uno le da alas Para que pueda volar Agarra el pelo Roy Y se pone a volar Y a este le da Una varita Para que Ah, claro Porque a este le gusta Hacer estofados De verrugas Del nether Y a este le da Bloques ¡Oh! Les da un grappling hook De estos Un gancho Y a este le da Un sombrero mexicano Eh, vale Ah, al parecer Es un sombrero Crafteable Parece uno de estos Sombreros típicos mexicanos Que son así Ojo Y al parecer Ahora ¡Oh! Ahora cada uno Tiene un poder Dios, increíble Al parecer Está haciendo Un puente Ahora ¿Y qué narices? Oh, se ha dado así Lo mismo ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Está encerrado Ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está encerrado? Oh, Dios mío Y está viendo A sus amigos Está lejos De la pantalla Y él tiene el orbe Parado En la cara Tienen que sacárselo Se han dado cuenta ¿Eh? ¿Qué le pasa? Oh, se ha vuelto Un ser malvado ¡No puede ser! Ha desatado Su ser malvado Y lo ha encerrado A él En vez de al revés Antes estaría encerrado El ser malvado Y él estaba viviendo Pero claro Al darse en la cabeza Con eso Ha teletransportado Al ser malvado Al mundo real Y él lo ha dejado ahí Y solo tiene un lucky block Para intentar evitar todo Oh, Dios mío Los está encerrando No, no, es una trampa de lava Va a morir Le ponen verrugas Del nero en la cabeza Wow, lo han conseguido Salvar de milagro Y vuelve a abrir Otro lucky block Claro Y se vuelve a meter al mundo Tiene que salir Y escapar Y salvar a sus amigos Pero esta vez Es un fantasma Intenta navegar Pero, ¿eh? Parece que al bloque No le gusta Agarra una espada de hierro Y se va, vale Pero él tiene que continuar Tiene que volver Al mundo real Se mete Y sale al otro mundo Donde es un fantasma Sus amigos Siquiera lo pueden ver Oh, Dios Ha spawneado Wither No puede ser Los van a matar a todos Tiene que hacer algo Claro Pero no le puede pegar Es un fantasma ahora Es su conciencia Él ha dado la espada Claro La espada que ha recogido antes Está pensando una idea ¿Qué idea tiene? Ha vuelto al mundo Y está intentando Que lo elija El bloque Claro Se ha metido Dentro del bloque Se está intentando Meter dentro del bloque Para que lo vuelva Un objeto real Creo Pero claro El bloque elige Lo que quiere Oh Parece que si se mete el todo Oh, parece que si mete la cabeza Puede ver el mundo Oh, Dios mío Pero claro Tiene que ser el elegido Si él no lo elige No puede teletransportarse De vuelta Oh, Dios mío Oh Ha salvado Un lucky Bloque Spawneado Y matan al Wither Y tiene una espada De melones Oh, Dios mío Lo han salvado Han logrado salvar El mundo Oh Oh, Dios mío Y le he quitado Oh, oh Oh, Dios mío ¿También le ha pasado lo mismo? Lo ha convertido En malvado Creo Oh, Dios Lo ha transformado en malvado Ese chisme está Oh, Dios mío Claro Está en la prisión ahora él Al parecer la esfera Les cambia la conciencia Mala por la buena Y los manda a prisión A los malos O sea, a los buenos Porque antes los malos Estarían encerrados Claro Y ahí lo ve Y le dice Hola, ven, ven Eh, tú Intenta meterte en otro bloque Hay que salvar el mundo Claro Pero hasta que se pueda meter Nada Por lo menos Están intentando forzar Para darle cosas buenas A sus amigos Así que están haciendo bien Oh, Dios mío Y ahora están peleando Creo que ya saben Que no es que el amarillo Se haya vuelto malvado Es que tiene conciencia malvada Vale Y se agarro Unas espadas Y un hacha ¿Vale? Oh, Dios mío Se viene la pelea Vamos, vamos Y ahí están los tres Peleando contra el amarillo Vamos Ojo Y le aparece un bloque Y le he dado Una carga de fuego Oh, una carga de fuego Infinita Oh, no Oh, Dios mío No, también el verde Oh, Dios mío Van a acabar muriendo todos Es como un infectado Como cuando Cuando vas a esto En la escuela De que te volvías Zombies Y te tocaban Creo que es igual No, y el naranja También Y ahora el rojo Es el único que queda El rojo es en la original Oh, Dios Oh, oh Se ha metido solo al portal Y le dicen Ah, bueno Tú también eres nuevo Por aquí Vale Pues te agarra este bloque Y se meten todos Y ahora tienen que empezar A mirar Y a sacar objetos Para que el naranja Se pueda defender O sea, el rojo Se pueda defender Porque es el único Superviviente Ahí está Le ponen pantalones Le ponen armadura Y les está Y le está soltando Cosas chetadas Claro, pero si los matan Volverán a su forma normal Supongo que solo hay Una forma de descubrirlo Vale Al parecer levanta Todas las manos Y están en coalición Para hacer que el rojo Gane a sus enemigos Bebe la poción Que le da 3000 efectos Y es hora de la batalla final Pero ellos pueden Spawnear las cosas Que quieran Claro Oh, Dios mío Ahí va el naranja Empieza a pelear Vamos Tiene que salvar el mundo Vamos 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 Tú puedes Naranja O sea, rojo Ahí está Ya Ya ha conseguido Matar a dos Oh, Dios mío Vamos 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 Tú puedes Vale Lo están protegiendo Tienes dos espadas Ahora Bloquear las flechas Le intentan pegar Pero no pueden Pero hay un montón De mobs Y todo el mundo Lo está intentando Pegar al rojo Vamos, rojo No Le han tirado las espadas Y oh, Dios Es el fin Le pasa el Oh, Dios mío Y ahora creo que están infectados todos O no le afecta por el casco de diamante Parece que se ha salvado por el casco de diamante Oh, Dios mío Ha tirado un huevo de cerdo Oye, el cerdo tiene que ser el salvador Lo ha envuelto el salvador Oh, Dios mío Ahora hay un cerdo malvado Ah, le han puesto una zanahoria para que lo ataque Dice zanahoria Ven aquí Va por la zanahoria el cerdo Pero el cerdo es más Eh, el cerdo puede resistir más Porque su único objetivo en la vida es la zanahoria Y se la come Y le van poniendo más zanahorias Oh, Dios mío Pero lo están a punto de matar Ya le han quitado toda la armadura No El cerdo Oh, Dios mío Y le acaba de tirar la cosa Y la ha mandado al otro mundo Y ahí sale el rojo Y ahí creo que está volviendo al templo Y vuelve al templo donde se restaura otra vez la... Los spawns Y la explosión les quita la mente a todos Y vuelven a ser normales Si, mira, están como, ¿eh? Vuelvo a ser yo Y lo han logrado Se han salvado de la muerte Gracias al cerdo Y ahora el cerdo será su compañero leal Toda la vida Les ha enseñado uno de esmeraldas No, ya no quieren jugar con eso Porque eso los va a matar Oh, Dios mío Oh, Dios mío Esto ha sido increíble Y esto ha sido la temporada 2 De Animación vs. Stigma Coméntame cuál ha sido tu parte favorita del vídeo Y no olvides darle like Si quieres ver la tercera Y que es la última temporada Y que de nuevo, Dios mío Esto con estos tres Si te ha gustado mucho el vídeo Suscríbete Adiós